Hoy, en nuestro programa, nos visita Gabriela Ten, quien es la digna representante de Ten Universe Caribbean Island 2024. Orgullo nuestro y de sus padres. Este matrimonio comunicacional que tenemos aquí. Buenos días, Gabriela. Buenos días y buenos días a todas las personas que nos están viendo hoy en este programa. Estoy muy feliz de estar aquí presente y de que pueda estar en presencia de tales entes de la comunicación en nuestra ciudad. Bueno, gracias a ti por la visita y sabemos que estás en una actividad propia de tu investidura. Es la recaudación de juguetes por sonrisa. Vienes a hacer un llamado a recaudar juguetes. Así es. Mira, el hecho de dar juguetes como que es para agentes especiales. Sí. A gente como que le gusta esa ternura de niño y ver a un niño. Sí, sí. No sé por qué. A mí siempre me ha gustado dar juguetes. Y un día estoy con un saco y un niño pequeñito se mete dentro del saco. Ajá. Más grande. A buscar un juguete. Bueno, que coja el que quiera. Sí. Y salió con uno pequeñito, el más pequeño, pero él era feliz porque ese era el que quería. Ese era el que quería. Y así son los niños. Una determinación. Así es. ¿De dónde te nace esto, esta vocación, este deseo, esta iniciativa de dar juguetes a niños? Bueno, es exactamente como usted lo explica. Los niños al tener algo como un juguete, algo que se sientan, esa diversión que explotan al poder tener eso nuevo, y más en el Día de los Reyes, la magia de ese día, da en mi corazón una gran felicidad. Principalmente aquellos niños que no tienen esa facilidad. Entonces, juguetes por sonrisa justamente se creó para eso. Estamos aceptando donaciones y estamos junto con la comunidad abarcando esto para que podamos entregarle a estos niños que no tienen esta facilidad de conseguir juguetes, para darle esa misma alegría, para darle ese mismo amor que tal vez no puedan obtener. Bien. Una pregunta. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Porque me imagino que habrá un día cumbre, que será la entrega. ¿Qué fecha tiene planificado y dónde se pueden hacer los aportes? Si a través de nuestro espacio muchas personas que está viendo, tiene un juguete y lo puede ofrecer, ¿dónde se puede llevar y cómo contactar al equipo de recaudación de juguetes por sonrisa? Bueno, estamos haciendo una jornada de puertas abiertas en lo que es el supermercado del Gran Porvenir, junto con la tropa Scout de San Francisco de Amacorís, número 88. Míralo ahí. Así es, estamos viendo los videos que hemos hecho de manera promocional. Junto con ellos estamos recibiendo donativos en las puertas del supermercado. Al mismo tiempo tenemos el contacto directo para aquellos que quieran animarse a hacer el donativo. Pueden contactarnos al teléfono 829-670-6184 para cualquier persona que quiera participar en esta hermosa actividad. Es decir, mira, perdón, Francis, ¿cómo que se hace esto? Miren cómo que se hace. Vamos a ver. Aquí tenemos el utensilio, una urna, una alcancía. Una alcancía. Usted puede ir al supermercado. Pero primero, ¿cómo se hace? Se saca de su bolsillo 500 tablas. Se saca del bolsillo. Se pone ahí, mire. Se entra ahí. Míralo ahí. Para la sonrisa, ¿verdad? El juguete por sonrisa. Y se hace así. Así que deben que hacer. Todos los comerciantes, todos. A los niños que pongan leche, que pongan hierba, que pongan agua, porque los reyes vienen cansados de muy lejos. Así es. Y hay que darle algo debajo de la cama, lo ponen. Así que ya saben. En la etapa epifánica de la iglesia católica, precisamente de los tres reyes magos que fueron a adorar a niños reyes. Y qué bueno que en tu actividad de representante de la belleza nuestra, de San Francisco de Macorís en el Team Universe Caribbean Island 2024, nos diga, además, ¿esto se enmarca dentro de tus actividades como representante de la corona que tienes? Bueno, esta actividad viene mucho antes de yo ser coronada. De hecho, lo hemos celebrado el año pasado, justamente, con los niños que tomaban terapia física en la asociación de rehabilitación. Muy bien. Con ellos hicimos un evento hermoso donde pudimos ver la sonrisa de estos niños. Esta actividad más me nace de mi parte humana, diríamos así, ya que este título llegó como consecuencia. Las personas del Team Universe Caribbean Island entendieron que en mí di una buena representación de la provincia de Duarte en los concursos anteriormente participados. Y que esas cosas que a mí me nacen, creo que pensar, más allá de un título, más allá de un premio que tal vez pueda ganar, ¿no? Lo hago por el amor que yo le tengo a la niñez, a esa inocencia que tenemos que proteger en nuestra ciudad. Qué bueno, Gabriela, que tú estés trayendo esta actividad que muchos niños no tienen quien les regale un juguete. Y entonces, ¿hay algún medio de comunicación con ustedes? Un teléfono, qué sé yo, ¿no? Así es, como había mencionado anteriormente, puede contactarnos por el teléfono 829-670-6184 por si quiere participar. También tenemos nuestro próximo Instagram que ya está abierto. Puede contactarnos por los DMs de la arroba juguetes por sonrisa. Juguete por sonrisa. Entonces, señores, exhortarle a todo San Francisco de Macorís que se acerque a Gabriela, que se acerque al team de juguete por sonrisa para que a través de ellos pueda llevarle una sonrisa a esos niños que para el Día de Reyes no tienen la posibilidad o no tienen quien les regale un juguete. Y hay otros que tienen muchísimos juguetes por ahí tirados, que no lo quieren, que están ahí en los hogares, qué sé yo, muchísimos. Entonces, lo pueden llevar también, ¿verdad? Lo lleven a la puerta del supermercado Gran Porvenir en Palmares Mall. Lo vi ayer a la madre de Gabriela y le preguntaba, ¿y esto es escado? Bueno, que estamos aquí en la actividad de juguete por sonrisa. Y los padres pueden llevar a los mismos niños a donar juguetes. Así lo enseño. Bueno, Gabriela, gracias por estar aquí. Qué bueno y te deseamos éxito en todo lo que emprendas. Y sobre todo en esta actividad que debe de culminar con grandes sorpresas para los niños que ya están localizados por ustedes para que reciban esta sonrisa a través de un juguete. Así es, muchas gracias y muchas gracias a todos los que televisaron. Esperamos su aporte para esta hermosa campaña de juguetes por sonrisa. Muchas gracias.